I don't even know where to begin We did break up Hola, ¿cómo estás? Espero que súper súper bien Sí, Jeffrey Star ya hizo público el video donde confirma que terminó su relación con su pareja Y sobre eso vamos a hablar hoy Si es que tú no sabes inglés, si es que quieres algo más rapidito, pues aquí te lo resumo Que lo haga ya se tardó, o sea En el video Jeffrey menciona que Nathan ha sido el amor de su vida Y que para ambos ha sido un shock toda esta situación Que Nathan fue la única persona que lo aceptó tal y como es a Jeffrey en su faceta Con maquillaje, sin maquillaje, en casa, como empresario, como persona pública O sea, Nathan aceptó el paquete completo de lo que significa ser pareja de Jeffrey Star Agradece también a todas las personas que le han mandado mensajes de apoyo Sin siquiera saber qué es lo que estaba sucediendo Y dice que si él está contando esto en su canal, en sus redes Es porque todos los que han venido siguiéndolos desde hace mucho tiempo Han visto cómo ha crecido su relación Y han sido parte de esa relación Entonces por eso él decide contarlo Y también de paso para acabar con todas las especulaciones que se están dando en redes sociales Por otro lado, también asegura que su mamá está bien dentro de lo que se puede Y lo que sucede es que Jeffrey iba a tener un workshop la semana que pasó Y bueno, lo canceló Entonces todas las especulaciones, toda la gente comenzó a decir si es que podía ser algo relacionado con su mami Y la otra especulación que se daba es que podía ser algo relacionado con Nathan Que habían terminado justamente porque Jeffrey tenía una descripción en sus redes sociales Donde decía que era esposa de Nathan Que la tuvo muchísimo tiempo y hace poquito la cambió y eliminó esa parte Entonces las alertas estaban como que era algo que había O sea, porque había cancelado ese workshop Era o por algo que había pasado con su mami O por algo que había pasado en su relación con Nathan Y en el video también menciona a su abuelita de 102 años Que ella sí no le está pasando tan bien Y de verdad él espera poder verla antes de que sea demasiado tarde También cuenta que le fue muy duro el hecho de que Hubieron muchos medios de comunicación de redes sociales Y mucha gente en redes sociales que empezó a especular Sin siquiera tomarse la molestia de darse cuenta El impacto que podían causar con estas especulaciones Entonces Jeffrey cuenta que eran dos caras de la moneda Mientras que tenía que lidiar con el dolor Con los sentimientos, con las emociones que estaba viviendo por este rompimiento Pues también tenía que lidiar con las opiniones y especulaciones De gente que ni siquiera los conocía También nos dice que por el estilo de vida que ellos llevan Y específicamente Jeffrey Pues no le da tiempo de procesar las cosas Durante todo este tiempo que han estado juntos Han vivido pérdidas tanto humanas como lo que sucedió con el abuelito de Nathan Que falleció trágicamente Y también han tenido pérdidas de sus mascotas Que para ellos eran como sus perrijos También ha habido el tema de que le robaron a Jeffrey en la empresa Entonces han habido muchas cositas Durante este tiempo que han estado juntos Que por el estilo de vida que tienen Pues no han podido No tenían tiempo para procesarlas Porque automáticamente pasaba algo Y ya tenían que estar pensando en otra cosa En el siguiente paso En el siguiente video En el siguiente contenido Entonces realmente están devastados Porque no han tenido tiempo de parar Y procesar todo lo que les está pasando Y eso es duro para ellos A Clara antes de que empiecen las especulaciones O empiecen a generarse nuevas noticias O se empiecen a inventar cosas Que él y Nathan son amigos Que dentro de todo hay un cariño especial Y que siempre van a poder contar el uno con el otro Cuenta que a Nathan no le gustaba estar delante de la cámara Que Nathan prefería estar en lo que era detrás de cámara En lo que era producción Y que si es que Nathan aparecía en los videos O en el contenido que subía Jeffrey Era simplemente y exclusivamente Porque Nathan lo amaba tanto Que creía ciegamente en lo que hacía Jeffrey Y lo hacía única y exclusivamente para apoyarlo Pero Nathan jamás disfrutó tener los reflectores direccionados a él Es más, hace un par de meses Y esto lo cuenta Jeffrey en el video Que Nathan cerró sus redes sociales Porque a él no le gustaba recibir la atención que estaba recibiendo Y tampoco no le gustaban todas las especulaciones Todas las cosas que se decían sobre Jeffrey Esto le hacía daño a él Entonces también, o sea Nathan ya estaba cansado de toda esta situación En cuanto a lo que era atención hacia él Aprovecha también para aclarar que no hay una lucha de custodia sobre nada Ni sobre la casa donde viven los papás de Nathan Ni sobre los perrehijos que tienen También no hay lucha de custodia de nada Así para que nadie se invente esas cosas Porque no lo hay También dice que ella quiere regresar a trabajar Que necesita trabajar Pero que esta semana se las está tomando para él Porque son muchas emociones Y en verdad es lógico que se tome su tiempo Para reconectarse con él mismo Para recuperar su paz mental Y bueno, para poder seguir adelante Una vez que ella se sienta Él totalmente equilibrado Y bien emocionalmente Termino el video agradeciendo a todos sus seguidores Y a todas las personas en general Que lo han venido apoyando Y lo siguen apoyando Que este 2020 empieza un nuevo capítulo en su historia Que tiene miedo Pero sin embargo agradece muchísimo Todas las muestras de amor que ha recibido Que han sido para él semanas muy difíciles Pero que no quiere cerrar el video Hablando de él Sino que quiere mandarle su amor Y apoyo a la familia de dos de sus suscriptores De dos de sus seguidores De muchísimo tiempo Que fallecieron este 2019 Y los menciono en el video Y también aproveché para dejar el mensaje De que aprovechemos el tiempo Y de que le demos tiempo y amor A las personas que amamos Mete que pronto volverá con maquillaje y contenido Que tiene mucho trabajo que hacer en esa casa tan grande Pero que gracias a Dios tiene mucho apoyo Y que está listo para empezar el 2020 Y así Jeffree Star Cierra este video En este caso en particular No tengo nada que opinar Porque no hay nada para opinar Simplemente les estoy trayendo la información Por mi parte eso es todo Espero que tengan una hermosa semana Y conmigo Este es el próximo video Chau